y buenos días si es de día buenas noches de noche felicidades en este año 2021 este gemilio encarnación con billón real estate podcast y claramente felicidades que este sea el año que este sea el año en el que usted pueda alcanzar sus metas y sus sueños y si su meta y su sueño es de obtener una casa o de vender y comprar otra estamos a la orden para servirle en este 2021 así que nada se comunica con nosotros y le ayudamos rapidito rapidito así que nada vengo en breve voy a hablarles de un tema bien importante si ustedes ya vieron el título así que regreso en breve y ya estamos de vuelta y si vio mi título hoy vamos a estar hablando de cómo hacer su casa su vivienda más atractiva para el comprador si en este año 2021 usted va a decidir poner su casa en el mercado para quizás comprar otra más grande sabemos que todo esto de la pandemia pues muchas personas las casas se le ha quedado pequeña y necesitan aprovechar los intereses que están sumamente bajos entrando en este año y usted decide que se quiere mudar de lugar o de área o quiere comprar una casa más grande o quiere comprar una casa más pequeña y necesita vender la suya yo vamos a estar hablando sobre cómo hacer su vivienda más atractiva para los compradores es vender una propiedad no es una tarea fácil muchas personas deciden vender hasta su casa por su propia cuenta y fíjate yo como agente de bienes raíces en esta semana estuve llamando lo que se llama uno for sale for sale by owners me comuniqué con uno de ellos en el área de de un área por allá exclusiva por ahí en meriden la casa ellos la habían puesto en zillow por unos 400 mil dólares y estuve observando entre online miré las fotos la casa estaba completamente vacía aunque actualmente pues tienen una propiedad que también van a vender pero se había mudado a esa pero obviamente las fotos que tenían pues eran unas fotos ya cuando la propiedad estaba completamente vacía y me comuniqué con ellos y pude llegar hasta arriba a la casa yo tengo unos libros también que me gusta ayudar y darle tips a las personas que quieren vender verdad quieren intentar vender la casa por su propia cuenta y me comuniqué con ellos y le llevé un libro que tengo de cómo ayudarlos y tengo otro libro de las cosas necesarias que hay que arreglar o remodelar o pintar las cositas que hay que hacer para añadirle valor y que la casa se vea mejor para el comprador yo tengo esos libros se comunica conmigo y le interesa a uno pues me deja saber y le haré llegar uno de cómo hacer la vivienda más atractiva para los compradores no es una tarea fácil incluye usted va a estar compitiendo con otras casas en su área con el precio eso es bueno que usted pues obviamente con su agente de bienes raíces mire la competencia para ver cómo usted puede diferenciar su propiedad de las que ya están en el mercado verdaderamente estamos en un mercado que pues los compradores pues también son exigentes por años ya viene este mover sobre cómo remodelar propiedades y venderlas y ya la gente compara los precios hay una casa similar a la suya quizá un precio un poco más bajo y está totalmente remodelada y la suya no obviamente es una competencia fuerte porque el comprador va a pagarle a usted por una casa que necesita remodelarse o quizá pintarse o dos o tres cositas cuando ya una está en el mercado quizá por un par de dólares menos y no necesita hacerle nada eso es importante que usted ponga su casa atractiva para los compradores y es simplemente darle una imagen, una imagen nueva yo he visto muchas casas como agente de bienes raíces obviamente pues veo muchas propiedades llevo compradores a muchas casas y he visto de todo he visto de todo obviamente cuando vamos a empezar el proceso primeramente miramos las casas en el MLS y si usted supiera que me da a veces una santa furia cuando yo veo propiedades no importa el precio pero las casas se ven que no están preparadas para que un comprador le atraiga, recuerde esto, comprarle una casa o usted vender una casa y el que la va a comprar es como un juego, es como un juego de dating, tú sabes como que cuando usted va a ir online y está en Facebook, usted que es soltero, usted que es soltero y mira en Facebook y le agrada una joven, una muchacha, a la muchacha le agrada el muchacho solo comienzan a conocerse, primeramente se ven visualmente y si a usted le gusta lo que ve, pues entonces usted puede proseguir conocer a esa persona, etc solo el comprar casa en estos tiempos pues prácticamente empieza virtualmente mirando la foto y eso es lo que va a traer que las personas quieran ir en persona a ver su propiedad y si la casa no se ve en orden, limpia, recogida eso puede ocasionar de que nadie y usted no tiene movimiento, no tiene tráfico entrando a su casa a venderla porque es que la casa no está en condiciones o la presencia es bien importante no necesariamente que esté remodelada a lo último del 2021 pero la casa limpia, recogida, usted maximizando el espacio de la casa la luz, procure que haya luz en la propiedad para que se vea mejor la casa cuando existan las fotos o cuando la persona vaya presencialmente revise paredes, pisos todas estas cosas porque las personas, créame que muchos compradores son extremadamente exigentes y a veces lo menos que usted se piensa que ellos se van a fijar es en lo que se fijan, a veces se fijan en la textura de las paredes en cosas que entonces cuando usted entra a una propiedad y ve una propiedad totalmente no recogida con acumulación de cajas paquetes, ropa y los cuartos completamente desordenados y los baños no totalmente limpios esto pues prácticamente desanima al que va a comprar porque no puede ver no ve el potencial sino que está viendo lo que sus ojos están viendo que es que no hay orden y ellos pues prácticamente no se pueden ver no pueden apreciar el espacio no pueden verse viviendo en esa propiedad porque el desorden que hay no les deja apreciar totalmente el espacio eso tiene que haber orden y tiene que haber limpieza en la propiedad para que las personas mira estamos prácticamente hemos venido estando ahora mismo en un mercado en este 2020 en el año pasado donde pues el mercado era del que vende a veces pues se podían pasar ciertas cositas porque no había mucho inventario y la gente pues en realidad quiere aprovecharse de esos intereses tan bajos van a seguir bajos y quieren aprovecharse de eso y estaban dejando pasar muchas cosas por alto pero que sucede si ahora en este 2021 aparece más inventario los compradores se hacen más exigentes usted tiene que vender su propiedad y la tienen en desorden y no está totalmente limpia eso se le va a ser difícil venderla entonces va a tener que comenzar a comenzar a dropear a bajar el precio para que obviamente el comprador ¿verdad? se interese se interese por su propiedad recuerde se la limpieza y el orden cuenta yo le digo yo he visto fotos a veces en el MLS antes de enviársela a un cliente comprador mío en la cual técnicamente me 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 desilusiono es una propiedad de diríamos los 250 300 mil 350 400 mil dólares y cuando yo miro las fotos que le tomaron y saco un iPhone 5 y y y yo digo Dios mío ¿cómo cómo nosotros vamos a poder ahí la ver esa propiedad cuando técnicamente las fotos que estoy viendo no me inspira a ir a ver la propiedad porque no no aprecio nada no veo nada bonito toman una foto así finita oscura sin luz no aprovechan y usted como 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 dueño de esa propiedad tiene que exaltar lo más que le gusta esa propiedad y esas cosas tienen que verse obviamente en las fotos en las fotos oscuras yo veo esas fotos así veo fotos le tiran una foto al baño una foto así finita o la tapa del 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 abierto y lo ponen en el MLS yo digo pero en qué está pensando ese agente qué servicio I'm sorry pero tengo que decir lo que servicio le están dando a ese cliente enseñando esas fotos así bueno una foto con 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 las camas y y un desorden tremendo van a la prisa toman esa foto porque lo que quieren es vender la casa no yo quiero representarlo a usted como vendedor bien y usted debe de dejarse llevar por lo que nosotros los agentes le decimos porque nosotros somos los que estamos en contacto con compradores diariamente mensualmente y sabemos las cosas que pueden motivar a un comprador o lo pueden prácticamente desanimar he ido con compradores a veces hemos entrado a una propiedad y solamente entramos así a la sala y ya ellos dicen ya vámonos ya vi suficiente y no es que la casa es mala no es que la casa es una casa como la que ellos en realidad están buscando porque obviamente quisieron ir anyway sino que la propiedad no estaba preparada mucho mucho desorden y no había verdad completamente eh limpieza mira lo otro es eh propiedades bacon property las propiedades que están vacías se ponen las fotos a veces mira yo tengo mi cámara yo me compro una cámara verdad así profesional y tengo lentes apropiados para tomar esas fotos porque yo quiero mostrar el espacio no hacer photoshop ni engañar sino mostrar el espacio que desde la foto que cuando las personas vayan a un porque nosotros también bajamos esas fotos y esas fotos las ponemos y van a estar available disponibles en el internet so que las fotos puedan el comprador apreciar el espacio cuán grande se ve el cuarto la sala etcétera etcétera y yo tengo mis lentes adecuados para tomar ese tipo ese tipo de fotos usando la luz me gusta ir de día utilizar bastante la luz natural para que se pueda ver bien bonito so que que sucede que a veces pues las personas se mudaron están vendiendo la casa y la casa pues obviamente está completamente vacía y déjeme decirle que muchos compradores no pueden apreciar una casa vacía no todos pueden apreciar una casa vacía y ver cómo se vería la casa sin embargo si la casa tiene muebles que sea la sala tiene unos muebles el comedor quizá uno de los cuartos nada más tiene su cama y todo pues ellos cuando entran pueden apreciar oh pues mira si esta cama cabe mi cama cabe mira cómo está esto mira cómo está la sala los muebles míos pueden caber de esta manera el juego de comedor etcétera es algo que que atrae pero cuando las casas están vacías totalmente a muchos compradores se les hace difícil apreciar el espacio y cómo ellos pudieran acomodar su mobiliario adentro de esas propiedades y eso a veces los turn off no los deja ver no entienden el espacio y simplemente las ven y siguen buscando yo qué le digo con eso si usted busca un agente de bienes raíces como yo hay que aprovechar la tecnología tecnológicamente hablando se puede preparar la casa y virtualmente se pueden acomodar unos muebles un juego de comedor un juego de cuarto en los cuartos se puede stage se llama stage una casa virtualmente cosa de que cuando y eso se indica no que se está engañando sino que se indica que están virtualmente amueblados para que de una vez desde el principio el comprador pueda apreciar cómo se ve la casa con muebles verdad cómo se ve un juego de comedor cómo se ve la sala con muebles etcétera y así eso le da idea y aunque ya vayan y la casa esté vacía ya por lo menos tienen esas fotos que las pueden llevar con ellos y pueden apreciar cómo ellos pueden acomodar sus muebles y sus cosas en esa en esa propiedad esas cosas se hacen virtualmente o también se pueden hacer virtualmente pero también se pueden hacer en verdad se pueden hacer también se puede contratar una compañía depende el tipo de negocio que usted haga con su con su agente de bienes raíces se puede contratar una compañía en la cual esta compañía vaya y por lo menos stage ponga un juego de sala unas mesitas unos floreditos algo un juego de cuarto adornar un baño si tiene uno si tiene dos por lo menos adornar y preparar un baño cosa de que eso vende créeme cuando los compradores ven la foto y si van en persona la casa tiene stage la cocinita el comedor la sala aunque sea un cuarto un baño ellos entran y pueden apreciar el espacio y lo que ellos pueden hacer con ese espacio créame que se lo digo que muchas veces las personas quizá no ponen una oferta en su propiedad porque simplemente está vacía y no está stage ni virtualmente y los compradores no pueden apreciar en realidad el espacio y déjeme decirle que muchas veces estas casas venden aún a un precio mejor que cuando está vacía cuando está vacía la ven así pueden ofrecerle quizá hasta menos dinero pero cuando la ven bien bonita stage sea virtual o sea en realidad puede usted sacarle unos cuantos dólares más a esta propiedad es bien importante la limpieza el orden usted pinte usted mire la propiedad no sé por qué siempre los compradores esperan a que el que va a comprar sea el que haga la infección obviamente es lógico que el que compra tiene que hacer una infección de la propiedad para ver lo que está comprando y a las cosas que se puede enfrentar y en cierta manera a veces hasta tratar de negociar algo eso usted como vendedor sabio es bueno que usted hiciera eso también de su parte eso le puede ahorrar tiempo le puede ahorrar dinero en que usted quizá contrata un inspector que le haga una infección de su propiedad ¿verdad? estructural y mecánica de esa propiedad antes de ponerle en el mercado sería ideal esa siempre ha sido mi opinión porque así usted sabe que cuando venga un comprador ya usted prácticamente tiene ya esas cosas arregladas y no se va a entrar en un dime y direte al respecto de lo que la propiedad necesite o de las cosas que haya que arreglarle que el otro inspector el inspector que traiga el comprador lo va a posiblemente obviamente anotar y eso puede ocasionar que su casa no se venda a tiempo o entre en una negociación que no termine bien y se lo digo por experiencia he tenido he tenido casos en que compradores nunca se han puesto de acuerdo con el vendedor después de la infección y ese negocio se cae y usted ya estuvo todo ese tiempo con la casa pensando que ese comprador lo iba a comprar y luego y luego se pusieron de acuerdo en ciertas cosas que usted no sabía que la casa tenía porque no lo investigó antes de ponerle en el mercado y luego tiene que volver a poner su propiedad en el mercado nuevamente o llamar a las personas que ya la habían visto para decirle que la casa está disponible y eso le va a hacer perder tiempo especialmente si usted estaba buscando obviamente vender su casa rápido para mudarse o cualquiera que haya sido el motivo por el cual usted está vendiendo la propiedad eso es bueno que usted sepa de antemano las cositas que tiene la propiedad chequear los tubos la plomería la electricidad todas estas cosas que pueden causar problemas y máxima si el que viene a comprar viene a comprar con un préstamo FHA de primeros compradores pintura pelada ya sean las paredes en los marcos de las ventanas en el porch en el deck en los handrails de las escaleras muchas cosas que usted puede evitar y la transacción puede hacerse más rápida y más eficiente si usted hace estas cosas por adelantado y no espera a enterarse por el inspector del comprador y empiezan a tratar de negociar y van a tratar de bajar el precio y van a tratar de pedirle crédito y que usted arregle aquello aquello y lo otro mientras que usted lo hace antes puede entonces poner la propiedad en un precio adecuado en el cual usted pueda venderla sin pasar por todas estas ofertas y contra ofertas y que el comprador le pida que se repare o haga ciertas cosas o a menos que usted no quiera hacerlo pues obviamente pues la gente va a tener que poner la casa que se vende as is y cuando usted pone a vender la casa as is pues ya es que la gente que va a llevar un comprador sabe que la casa necesita cositas y que usted no está disponible para arreglarla entonces eso va a tener que ajustarlo en el precio y no va a poder vender la casa a un precio un poco más alto y la casa no se va a ver tan atractiva cuando dice as is a que usted si tiene su dinerito y puede hacer estos arreglitos antes pueda sacarle el máximo a su propiedad estos son unos consejitos la apariencia importa la limpieza el orden la imagen las fotos siempre enfatizo en eso las fotos son bien importantes cuando usted entreviste a un agente que vaya a venderle su casa pregúntele que fotos si va a usar un fotógrafo profesional o si él cuenta con una cámara que pueda sacar unas fotos prácticamente profesionales para su propiedad y especialmente cuando estamos hablando de precios de 200 250 300 400 dólares para arriba eso es necesario unas buenas fotos para que usted pueda traer un buen tráfico a su casa y pueda vender la casa que atraiga que cuando las personas vean la foto le guste ver su propiedad así que nada este es un consejito Emilio Encarnación con Kelly William y voy a poner algo al respecto el link de esta información para que usted pues la pueda tener si está pensando vender o va a pensar vender ahora en este 2021 usted pueda tener estos detallitos en su mano para cuando vaya a vender y usted pueda discutir esto con la gente de bienes raíces de su predilección yo sé que esto pues se va a ver en YouTube y posiblemente lo van a ver en otros estados y pues usted tiene ahí eso para que discuta con su agente de bienes raíces así que nada felicidades como le dije al principio que este año sea un año de bendición y usted pueda alcanzar las peticiones en su corazón así que hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!